Es imposible que haya presentación en esta lucha. Negro Casas, Emilio Chardes y la Bestia Salvaje se convierten aquí, compañero Sarmiento, realmente en matarse. Arriba del ring. Miren nada más, el ring quedó vacío. Porque como decía don Pedro, ¿cómo va a haber presentación en una lucha como esta? Y ahí el negro Casas hasta le dijo, mira ahí, ahí te voy a azotar. Ahora le acomoda los brazos y vámonos Pizotón. El rudo del momento, el negro Casas acabando con este último dragón, un gran luchador japonés. Y arriba del ring, todavía con chamarras, Atlantis sufriendo con Emilio Chardes. Que lo fue a buscar afuera del ring y ve nada más a dónde fue a dar ahora el último dragón. La Bestia Salvaje le atiende su asuntito a Lindbergh. En fin, pero el público empieza con el grito de Atlantis, Atlantis buscando la reacción del bando técnico. Pero ve nada más cómo está Atlantis con la chamarra prácticamente amarrada. Ahí está el güero Rangel tratando de zafarlo. Pero Charles está encima de él. Y el negro Casas como que no quiere la cosa. Dice, no, déjalo, lo ayudo, vamos a ayudarlo. Tiene nada más que amable este negro Casas. Vamos a ver qué hace. Porque este, que amable el negro, hombre, una buena persona. Ya lo va a estrangular con la chamarra. Bueno, pues ni tiempo les dieron de montar en su caballo. Vaya recibimiento de estos rudos para el volarco universal. Medio Atlantis, Lismar y el Zaygon Dragon, el último dragón. Vean ustedes el tratamiento que le está dando aquí el negro Casas. Esa es la esquina de los rudos. Y Lismar pasándola mal ante la Bestia Salvaje. Vaya problema en el que se encuentran metidos los científicos, los técnicos. Y ya sabemos de la honda rivalidad que existe desde tiempo atrás entre Emilio Charles. Vean ustedes, aquí está depositando, me parece, un foul este, Raúl. Era foul, por la manera en que lo puso allá en las cuerdas. Espaldas planas, la primera caída sencilla para el bando de los rudos. Porque está fuera ya el último dragón. Lismar con muchos problemas. Atlantis al 2 con 1. Bestia Salvaje pone ya espaldas planas a Lismar. 2, 3, así que uno más que ya no existe. La primera caída es del bando rudo. Sin embargo, todavía Charles y el negro Casas tienen ese tratamiento para Atlantis. Que más le valdría mejor ya tratar de escapar del cuadrilátero. Espaldas planas, 2, 3. Y los rudos tienen ya la primera caída. El negro que canta un gallo. Rapidito, así de fuera. Rapidito para los rudos. Y nos vamos así, rapidito a la repetición. Esto es foul. Esto es foul. Magnífica la repetición que nos mandan nuestros técnicos. Que vienen a demostrar que lo que decía Miguel Linares es totalmente correcto. Y luego pues, este tratamiento. Que pues realmente es terrible para Atlantis. Este campeón del mundo que queda así. Señoras y señores. La primera caída es para el bando rudo. Y nosotros les decimos que aquí en Televisa tenemos la mejor lucha libre del mundo. Primera caída. Pues, ¿cuál primera caída? Ni presentación siquiera hubo de los luchadores. Esta meditaba, querido compañero Linares, una descalificación. ¿No opinas tú lo mismo? Así es, pero pues estos rudos se han despachado aquí con la cuchara grande. Buscándole ruido al chicharrón. Vamos a ver si reaccionan estos científicos en esta segunda caída. La etapa intermedia, volar cabello en malas condiciones. Sacan ahora al último dragón. Y hay pique ya entre el Ismar. El duende, como le dicen. El gelio azul de los cuadriláteros. Y la bestia salvaje. Oye, ahorita que hay un chicharrón. Si terminamos la función, unos caquitos de chicharrón con su guacamolito. Ya te la vas. ¿No? Buena idea. Amigos, ustedes, ahora que termine este programa, córranle. Háganse sus botanas, sus caquitos de chicharrón y guacamolito. Hábrele a la comadre y siga. Y siga con Televisa. Porque por lo cuanto aquí, los que siguen son los rudos. Andrés, no te escondas. Que también aquí te andan buscando, ¿eh? Bueno, pues, viviendo el público intensamente esta segunda caída. No han tenido reposo. Aquí los técnicos han atacado de principio a fin. Hasta el momento, esto es rudo. No se ve por dónde puedan hacer el gasto los técnicos. A ver por dónde se pueden colar. En malas condiciones se encuentran los tres técnicos. Así es. Muy mal. Muy mal los técnicos. Vamos a ver si esto también termina en dos. Y es una noche totalmente ruda. No, 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 no. Se fue aquel, pero dejó de una maestra vez a todo mundo. Bueno, pues, aquí la bestia salvaje continúa dominando a este Lismar, el hombre de la Báscara Azul. El hombre nacido allá en Tierras de Guerrero. Y bueno, pues, aquí aprovecha Alegro Casas también dándole por ahí su dosis a este Lismar, apoyándose perfectamente los rudos. A estas alturas de la segunda caída, Alegro Casas proyectó patadas aquí de Canguro de la Bestia para sacar a Lismar. Y ahora ingresa el último dragón, pero haciendo su labor, pues, en forma aislada, en forma individual, los técnicos. Y claro, pues, caen en esa esquina de la maldad, ahí en la Cueva del Chamuco. Y el oro Casas ahí parado sobre la cuerda superior, sobre la tercera. Vean ustedes al último dragón, derechazo aquí de Emilio Charles Jr. Dominio total de estos rudos. Golpe de antebrazo para derribar ahí al último dragón, abajo del cuadrilátero, tratando de recuperarse Lismar y Atlantis. Aquí se proyecta la meta salvaje para castigar al último dragón. El público expectante, esperando la reacción de los técnicos, de los científicos. Vean ustedes ahí un impacto de Alegro Casas, actores ilegales, había cuerdas de por medio. Pero eso poco importa a estos rudos que del manual de Carreño saben gran cosa. En su propia esquina Atlantis empieza a hacer ejercicios para tratar de regresar. Y vean ustedes ahí, concentrado, poco a poco, para intentar el regreso. Por lo pronto el que está sufriendo, pero les está dando tiempo a sus compañeros, es el último dragón. Lismar se sintió en condiciones para todo hacerlo, pero Rafael, como no está Montini, se quiere hacer famoso. Y no deja entrar aquí a Lismar. Ahí está el castigo, el 2x1 sobre este hombre. Atención con Atlantis, atención con Atlantis, por allá va, midiendo el camino por atrás. Y allá va fue Sarvá Charles, y abajo del rin inicia la elección. Y aquí están los técnicos, la quebradora de Lismar. Y aquí está este hombre que fue planeando todo, y que nosotros con la imagen se lo fuimos enseñando. Y así queda Emilio Charles. Así es, vaya estrellón, lo mismo le sucede a la bestia salvaje, cobrándose la frente aquí, Lismar. El dominio que forma ahí de marejar las piernas del último dragón. En malas condiciones ya, la bestia salvaje. La esperada reacción de los científicos en esta segunda caída. Las bellas ahí en las primeras tiras disfrutando de este deporte de la lucha libre. ¡Vaya reacción! Las cosas ya se nivelaron. ¡Y allá está la patada! Bien colocada de último dragón. Bueno pues, en la lucha libre como en todos los deportes hay tácticas. Hay que saberlas manejar. Hay que encontrar el momento. Y Emilio Charles, el del pelo suelto, vaya usted a saber que tantas cosas dice a lo más alto de la gradería. Pero también es táctica. Porque provocó el descuido de Atlantis. Y ahí está diciendo que solo sus chichadores duelen. Ahora te traigo hambre. Me ocurren muchas cosas de comida. Bueno pues, Atlantis tratando. Ahí está. Ahora después de que se hizo el descuidado. Y se quitó, se quitó Charles. Son dos luchadores con un colmillo largo y retorcido. Aquí están. Tratando. Aquí Atlantis. ¡Vaya acción! ¡Preciosa! Y va otra vez. Tanta de repetirla pero... Ahí mete bien la patada. Y se lo está llevando para volver a azotar contra la lona. ¡Quebradora! Dejando la rodilla y provocando este dolor. Manteniéndola. Para que el rival sienta que la espina se quiebra. Por eso se llama quebradora. Así es la reacción que está de los técnicos. Ver ustedes dominando al Ismar. A este gladiador, la bestia salvaje que sin embargo alcanzó a pasarla de esta manera. Pero se han recuperado ya plenamente los científicos. Bueno pues que corran a la filmama porque el niño ya se entretiere solo. Ver ustedes como engancha perfectamente aquí el Ismar. A la beta salvaje y la pica la cerrada. ¡Terrible! Y haya pica la manteniendo la rodilla hasta el último momento. ¡Señor Nero! ¡Casa el dolor de abajo! Y es que vio al último dragón. ¡Vaya duelo este de velocidad, de curvo y de maña! ¡El Negro Cases contra el último dragón! Ya en alguna ocasión Gregorio Núñez nos había dicho. Quiero verlos frente a frente porque son mis favoritos. ¡Ya los tienen! ¡Patadas! Que ahora está fallando este último dragón. Y va por él, va por él el Negro Cases. ¡Vaya continuidad, vaya ritmo! Allá va por él, sin embargo lo esquiva de bella manera. Último dragón. ¡No falta! ¡Aparece el Ismar! ¡Quebradora! ¡Aparece el Ismar! ¡Quebradora! ¡Y vaya emoción que se da aquí en la arena Coliseo! ¡Un top en reversa que está fallando el Negro Cases! ¡Aprovecha el Ismar! ¡El último dragón va a la segunda! ¡No le pide este portal atrás para llevarse a la mesa salvaje! ¡Ingresa Tantis pero se escapa! ¡El Nilo Sarge Jr! Corriendo aquí, muy cerca de esta cadera de transmisión. Escapándose por ahora de los pasillos de esta arena Coliseo. No quiso saber nada ya de su eterno rival Atlantis. Buena coordinación mostraron los técnicos en esta caída. ¡Emoción en grande esta arena Coliseo! Vean ustedes aquí la mirada, el gesto de este hombre, Emilio Chávez. Es el público de pie, los aficionados viviendo intensamente la emoción de la lucha libre. La lucha empatada, ahora formando. Estamos aquí en la marcha de la repetición. Vean ustedes la forma de impulsarse desde la segunda. Parece mortal atrás. Para dejar ahí el jugado a la bestia salvaje. Vuelvan a vivir los momentos culminantes de esta segunda caída. Estamos llevándoles a través de Televisa la mejor lucha libre del mundo. ¡Aquí, aquí, 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 aquí. Andrés, a desquicar el sueldo. ¿Cómo la ves? Bueno pues vaya reacción de los técnicos Y todos se lo deben a Último Dragón Como tú lo señalabas Además atinadamente se dejó golpear Se dejó castigar por los tres rudos Esto lo aprovecharon perfectamente Atlantis y Lismar Para descansar, darse un respiro Planear el regreso Y lo están haciendo en forma sensacional Ahora la gente sentada al filo de la butaca Y lo mejor está por venir Ahí está Sarri Haciéndole pedazos La marca a Atlantis Allá voló un pedazo de capucha Este Emilio Charles Es en verdad un luchador Con una experiencia bárbara Prefirió correr Evitar el castigo Y ahora sí enfrentar a Atlantis En distintas circunstancias Allá va Último Dragón Dos contra uno, lo van cercando Abajo Lismar no puede hacer nada Arriba, ya lo prendieron Ha caído ahí precisamente En la cueva de los rudos El Último Dragón Una patada del Negro Casas Pero ahí está regresando ya Lismar A perseguir a la beta salvaje Hombres que se tienen aquí Un odio tremendo Intercambio de golpes Se baja el Negro Casas A ayudar a la beta salvaje Azotó contra el poste a Lismar Ahí está sujetando Emilio Charles Un derechazo de la bestia En malas condiciones Ahora Lismar Vean ustedes Nuevamente Cuanto al poste Pero está razonando Ya el Último Dragón Que forma de dominar Ahí a los rivales Con las piernas Los hace recordar A otro luchador Japorés También excelente Espectacular Satoru Sayama Gente que ha venido De lejano oriente Pero vean nada más Que clase de patadas voladoras Del Negro Casas Por allá Atlantis Con la máscara Echa pedazos Que regresa Se impulsa Y vamos a ver De qué color Se pone la noche Se despidó Charles La derecha Contesta Intercambio de golpes Tiene más poder En la mano derecha Atlantis Sin embargo Buscó la patada Y se lleva este golpe De antebrazo Charles hasta el momento Sacando la mejor parte Vamos a ver Al juego de cuerdas Bien Lo prendió ahí La palanca al brazo Vamos a ver El juego De la que es cerca Ahí está el hombre De la continuidad Del ritmo Doble patada Voladora Por Lismar Y por Último Dragón Los van a tratar De estrellar Buen juego Hacen aquí Bestia Salvaje Y el Negro Casas Que van sobre Este hombre Que con una plancha Trataba de dominarlos Que fuerza Del Negro Casas Así es Se impulsa también Lismar Para llevarse Ahí a la bestia salvaje Y a Negro Casas Que forma de coordinarse Aquí del japonés Y de Lismar Una plancha Hacia afuera Del Último Dragón Contra la bestia Lismar Se hizo cargo Del Negro Casas Y aquí está fallando La plancha Atlantis El borraca De peso medio Un centón Por parte De Emilio Charles Hay cruceta Ahí Vean ustedes La toble Nelson Invertida Hay palanca Ahora ahí Al brazo Y está sacándole La rendición A Atlantis Victoria En esta lucha Estelar Para los rugos Raúl Están dando Los referis La victoria Porque ellos Eran los capitanes Así que Emilio Charles Vuelve a derrotar Atlantis Así que Inmediatamente Va a buscar A alguien Que le haga caso Para que Sepan de su reto Vean ustedes Aquí lo tienen Tratando de Oficializar Sus últimas victorias Pidiendo la oportunidad Por el campeonato mundial Que ostenta El rey de los males Atlantis Acá nos lo dice Y creemos Que tiene razón Y Atlantis Otra vez Metido en un problema El negro Casas que No para Hasta el micrófono Del sonido local Consiguió Que continuidad Que luchador El ruba Del momento Sin lugar a dudas Ya Vitorino Recuperó Su arma de trabajo Aquí vamos a ver Esta plancha Y por allá También Lismar Doble vuelo Y luego La definición En este error Propiciado Por la astucia De Emilio Charles Así es Aprovechó ahí El error Vean ustedes Como le aplica Una cruceta Aquí está la palanca Por esta palanca Se estaba rindiendo Atlantis Lotería En cruceta Castigo definitivo Para sacarle la rendición Victoria Arruga por Televisa La mejor lucha libre del mundo Por su lucha interesante Emilio Charles Creo que Disputaron bien Esta lucha Usted ha sido el vencedor ¿Qué es lo que quiere? Atlantis ya Ya van muchas veces Que le he ganado ¿Por qué no me da la oportunidad Por el campeonato? Es lo más fácil Primero el campeonato Y luego podemos hacer la cabellera ¿Pero por qué quiere? Mira Si no tiene vergüenza Si no tiene vergüenza Que no Se vea el campeonato Emilio ¿Usted siente que es superior a Atlantis? No Yo siempre Siento superior que él Él es campeonato Porque por mí no me lo ha ganado Yo le he ganado a él Bueno Pues aquí está También junto a nosotros Atlantis ¿Por qué no le da la oportunidad Por el campeonato? Sí Cómo no Si no le da la oportunidad Por el campeonato Charles Pero el mismo contrato Quiero una lucha De máscara cabellera Primero lo que quiera Campeonato Y después máscara contra cabellera Lo que él quiera Luego oportunidad Lo que él quiera Nunca me ha ganado Charles Luego la oportunidad Aquí donde él quiera Emilio Charles dice Que él es mejor que usted Que él vive el mejor momento Yo creo que aquí Arriba de Rilse Decide que es el mejor Y el público El apoyo del público Él sabrá Si él sale vencedor Será mejor Si no Si lo hago vencedor Seré campeón Bueno pues ahí está diciendo Emilio Charles Que le tiene miedo Y aquí está la gran rivalidad Entre Emilio Charles Y Atlantis Raúl Sarmiento Bueno pues el reto está hecho Y está aceptado Por Atlantis públicamente Así que Miguel Pues vamos a prepararnos A una gran lucha de campeonato Así es efectivamente Bueno pues la rivalidad Candente de estos hombres Emilio Y Atlantis Estamos llegando ya Al final de esta transmisión Desde la arena Coliseo Una transmisión Con la unidad Número 8 De Televisa En una producción Del señor Rodrigo Silva Y de Gregorio Núñez En los comentarios Dándole presencia Siempre con su estilo Importante Con Pedro El Vago Septién Cerca del cuadrilátero Andrés Baroñas En la crónica Mi compañero y amigo Raúl Sarmiento Y su servidor Miguel Linares Y Rodríguez Gracias Hasta la próxima Con la mejor lucha libre del mundo